¿Qué es la venganza? De negarse a conciliar con la señora energúmena que fue grabada insultándola y se volvió a virar en redes su ofensa, encierra, en el fondo, un acto de venganza. Así se diga que es la justicia la que debe fallar. La vicepresidente dijo, y hasta razón tendría en decirlo, que se cansó de optar por las conciliaciones en el contexto judicial y que preferirá irse hasta las últimas consecuencias contra quienes la discriminen por negra. Si ella ya no fuese quien reemplace al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, su argumentación sería válida. Pero dado el carácter de que está investida, no puede negarse a una fórmula judicial como la que facilita la ley buscando conciliación, ni tampoco al sentimiento humanitario del perdón que ella debe tener en su mochila de procedimientos éticos. Casi al mismo tiempo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, usó el Twitter para menospreciar al profesor Julián Vázquez, quien usó la fórmula regal de la retractación y conciliación ante una ofensa cometida contra el alcalde. Y este salió a decirle que existían tipos como el profesor, muy bravitos en el Twitter y muy, abro comillas, gallinas, cierro comilla, ante la fiscalía. Aunque no es de extrañar ese lenguaje del señor alcalde, pues ya hace un par de semanas atrás había mandado también por Twitter a vender paletas al excandidato presidencial Federico Gutiérrez por criticarle. En ambos casos se hace evidente que ni Francia ni Quintero perdonan, así pierdan o ganen en un fallo judicial que buscaría enseñar a sus críticos. Ambos, Francia y Quintero, pueden ser en el futuro presidente de la nación, ella como mujer berraca, asumiendo responsabilidad en caso determinado por la ausencia presidencial, y el de Medellín construyendo, como lo está haciendo, su candidatura presidencial. Pero para el futuro de Colombia sería mejor que la una y el otro aprendieran a usar la palabra perdón y no sean símbolos de la venganza.